Expresión del orgullo joven por el pretérito glorioso y de fidelidad a las esencias de la nación, devino la solemne ceremonia de las banderas en la Plaza de la Revolución de Bayamo, actividad que en esta ocasión estuvo dedicada al aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 61 de la Organización de Pioneros José Martín. Como es tradicional, en la citada esplanada se realizó el izaje de la bandera nacional y la insignia del alzamiento de las luchas por la independencia de Cuba y fueron colocadas por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y de la UJC ofrendas florales ante las estatuas de los padres fundadores de la nación. En ese espacio cargado de simbolismo se renovó el compromiso de los pinos nuevos con el presente y futuro de la patria. Es un día para renovar el compromiso de las nuevas generaciones con Cuba, con la patria, con el socialismo. El Che al definir a la organización, al definir a los jóvenes, dijo que teníamos que ser de vanguardia y justamente a lo largo de estas seis décadas la Unión de Jóvenes Comunistas ha sido la vanguardia de la juventud cubana, que ha sido capaz de aglutinar en su seno los intereses de los jóvenes y por eso hoy el compromiso de las nuevas generaciones es con Cuba, es con la patria, es con una historia vivida. Creo que es un día significativo en el que nos compromete a ser mejores jóvenes, a ser más revolucionarios, a ser más fidelistas, a seguir manteniendo las conquistas de la revolución. En este día de celebración joven, el Buró Provincial de la UJC y la OPJM recibieron el reconocimiento en nombre del pueblo de Granma, de manos de Yanay Sikapó, primera secretaria del partido y Francisco Escribano, gobernador provincial. También en la ocasión las organizaciones cumpleañeras recibieron el reconocimiento de la FMC, los CDR, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la ANAP y la CTC. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.